Cuba Información Un sistema que amordaza la libertad de expresión, reprime las voces diferentes, establece una verdad oficial y no tolera la transgresión es una tiranía o una dictadura, nos dicen. Es lo que sufre el escritor Ignacio Ramonet desde 2006, año en que publicó el libro de conversaciones con Fidel Castro, 100 horas con Fidel, o biografía a dos voces. Pero Ramonet no ha sido censurado en Cuba, no, sino en los democráticos estados de España y Francia. El diario madrileño El País, en el que escribía regularmente, lo sancionó y dejó de publicarle. No ha vuelto a reseñar un libro suyo, ni ha hecho mención desde entonces a sus conferencias o actividades. Exactamente lo mismo hizo el periódico La Voz de Galicia. Retiró la columna semanal de Ignacio Ramonet, titulada Red Pública, y también dejó de informar de sus actividades. Censurado, apestado, desaparecido, muerto intelectualmente. En Francia pasó lo mismo. Los principales medios de comunicación iniciaron una campaña de ataques a Ignacio Ramonet, con resultados efectivos. En la radio pública France Culture, donde Ramonet hacía un programa semanal, la directora se lo comunicó de forma directa. Es imposible que usted, amigo de un tirano, siga expresándose en nuestras ondas. En la Universidad París VII, donde llevaba 35 años dando clases, empezaron a circular octavillas reclamando su expulsión, y lo consiguieron. Su contrato no fue renovado. Pero el caso de Ignacio Ramonet no es único. Son muchos intelectuales, escritores, periodistas condenados al silencio, a la invisibilidad y a la marginalidad por rechazar el dogmatismo anticastrista obligatorio. El caso del actor Willy Toledo es bien conocido. Así funcionan los medios de comunicación de un sistema que se dice democrático y que a diario nos bombardea con sus lecciones de libertad de expresión para Cuba. ¡Qué cínicos son! Pero sobre todo, ¡qué miserables!